Miren las oportunidades que desperdició. Tocó Cángeles, pitó. Jugando Chitzov. Hasta acá llegó Franco Cángeles. Amagando frente a Cruz Poviesa. Enganchó Franco para su mejor pierna. Al centro viene para Denis. Palacio. Quiró Palacio. Jugando Zurita, recibiendo Cángeles. Acá está Franco. Amaga Franco. Lo juntó a Gago también con Vilos. Continúa Cángeles, va Cángeles. La puso adentro para Denis. Rechazó Simetri. Le cayó otra vez a Cángeles. Llega Gago. La tina estaba Franco. Poco a Meli. Juega Meli por abajo. Aguanta Cángeles. La marca de Silvestre. Acá está Cángeles. Fue al piso. Cruz Poviesa tampoco pudo. Continúa Franco. Sigue Franco. No lo quiso tocar Neri. Falta de Cruz Poviesa. Y es jugada de esta. ¿Sabes qué me parece que ni lo tocó? Zurita para Giovanni Hernández. Tres dedos le pegó. Muy bien para Cángeles. El taco para Giovanni. Qué bien que le hicieron. Vargas. Afortunadamente. Cángeles. Veremos si puede con Morel. Bien por el Paraguay. Pasta casera. Giovanni. Cángeles. Otra vez Giovanni. Qué bien que le hicieron. Aliento de la gente de Colón. Responde la de Boca. Tiene mucho clima el partido. Dentro y fuera de la cancha. Cángeles. Silvestre. Y es jugada. Zurita. El toque bárbaro para Cángeles. La saca Vargas. La tiene Giovanni. Amelic no puede. ¡Gol Cángeles! ¡Gol! Llega Franco Cángeles. Gana Boca. Dos a uno a Colón. Qué partido tenemos ahora. Qué partido se abre. Fíjese. Está Cángeles marcado por el último defensor de Boca. Llega al centro. Mete la pierna Cángeles. La zurda. Cuando lo estaba marcando el hombre de Boca. Que no puede evitar. Se tira con la cabeza al defensor de Boca. Y Cángeles que no lo festeja. Clava un zurdazo tremendo. Que toma por sorpresa a Bondancieri. Poniendo el partido. Uno, dos. Don Erick Cardoso. Estamos moviendo afuera de la cancha. Gracias Russo. Deniz. Jugando para Cángeles. Busca la pared con Giovanni. Recibe Cángeles. Que ha complicado mucho el fondo de Boca. Acaba Franco a toda velocidad. Lo persigue Silvestre. Se frena Franco. Franco engancha a Franco. Sigue amagando el caño a Silvestre. Paso. Son tres contra él. Y va a perder. Es buena herencia. Qué abierto está el partido. Qué buen pase de Giovanni para Cángeles. Esta vez perdió ante la marca de Silvestre. Vargas. Pero la roba Cángeles. Que la lucha todas. Bien que le hizo el toque hacia atrás. Que hizo ahorita. Cángeles. Tapó el pato. Banda al cierre. Que se le va a Ledesma. El toque atrás. Allí va. El remate potentísimo de Cángeles. Qué bárbaro. Sí. Espera dentro. Patito. Saca Tombolini. Cángeles. No puede dominarla. Le va a ganar Morel. Ya giró el paraguayo. Lo persigue Cángeles. El centro para Deniz. Prefiere jugar para Cángeles. Silvestre que se tiene que multiplicar. Cruzar ambos lados. Insiste Cángeles. Hay falta de Silvestre. Parecía que no cobra Jiménez. Golpeando Martín. La juega para Cángeles. Acá está dominando Cángeles. Frente Ibarra. La habilidad de Cángeles. Es demasiado para Ibarra. Parece que no. Justo para meter el centro. No salió la pelota. La recibe Cángeles. La pica para Deniz. Remota la pelota en Rodrigo Palacio. Grupo Biesa. Le ganó muy bien Cángeles. Cángeles está esperando por el medio Deniz. Opa. Esta sí para amonestar. La falta de Morel. Por la cornisa Morel. Ahí va. ¡Ah! Tapó el pato Abondancel y abajo. Cángeles. No desaparece en peligro. Otra vez para Giovanni. Le pegó mal. Imperfectamente Silvestre. Le va a caer a Cángeles. Va a tener una más Colón. Me parece. Y se expone a la contra de Boca. Juega Cángeles. Giovanni aguantando. El toque para Cángeles de nuevo. Juega para Zurita. Sin poner el centro de Zurita. La tiene Deniz. Cángeles. Acá está Varga. Lo busca Franco. La bajó Cángeles.